¿Qué pasó, pinche escorpión? Agárrate, porque ahora sí, güey, vas a ver al pinche... Agárrate tú, güey, que ahora sí... Dios en tierra ajena. Ahora sí vas a tener rating, cabrón, ya se te hizo, güey. Roberto Palazuelas, arbolata con el pinche escorpión dorado. Subditas y súbditos, recuerden suscribirse al pinche canal de El Peluche en el Estuche. Porque no sé si sabía, pero la estadística dice que la mayoría de las personas que están viendo este video en este momento no están suscritas. Así que suscríbanse para que El Peluche crezca más y más y se expanda por el mundo entero. Además, tenemos una noticia, ya tenemos podcast con estas entrevistas extendidas, con música incluida. Todo lo que no puedes saber, ir aquí porque están persinados allá en el podcast oficial del escorpión dorado de El Peluche en el Estuche. Ahí sale completito, así que vayan y sigan el podcast de El Peluche en el Estuche. Y ya están disponibles los cubrebocas, media máscara hipercabrona. Cubrebocas nivel Dios, haz tu pedido desde cualquier parte del mundo, escribiendo a mercancíaofscorpión.gmail.com y pide toda la información que necesitas y además ya sabes que siguen disponibles las máscaras Fase 6 Eternity para que tengas el poder en tus manos. Por fin vas a revivir tus años de fama, güey. ¿Te acuerdas cuando eras famoso? Ahora, a partir de este momento que sale el escorpión al volante con palazuelos, vas a volver a la fama. Oye, pero este pinche coche no está ni verificado, cabrón. Pues no necesito, güey, que verifiquen los pendejos, los mortales. Yo soy un dios. ¿Qué te haces, mamacitas? ¿Cómo ves, papi? ¿Cómo ves al palazuelos? Lo amo, lo amo. ¿Ya ves, güey? ¿Es cierto que te excita o no? Estaba con Jadidi, con Jadidi en Acapulco contigo. Ah, bueno, érale pues. Me los saludas, gracias. Palazuelos, a ver, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿en qué momento te convertiste tú en un pinche meme andante, güey? Fíjate que ni sé, cabrón, ni sé. Soy el clientazo de los memes, hermano. Al principio me encabronaba, ahora ya los dejo, me hacen publicidad. Exactamente, ahora te lo han puesto en la nueva generación, güey. Ya me salió hasta hernia de cargar con tanto éxito. Estabas ya obsoleto y de repente volviste a llegar a la generación del mame, digo, del meme. Pues fíjate que, pues esta carrera sí es, de repente estás arriba, de repente estás abajo. Y de repente con los memes, pues sí me he metido a todos esos chavitos de 15 años, 14. Es una generación que imagínate, güey. Les llevo décadas y me siguen. Todos te ven como mi abuelito, así dicen todos. Como si papá me ven, cabrón. El abuelito eres tú, pinche escorpión, güey. Si por eso te pones la máscara, ya me dijeron. Me dice el burro, que ni se quite la máscara ese cabrón, que está bien ruco, ya lo digo. Ah, no mames, ¿a poco está el pinche burro? Lo tienes lavando tus carros, güey. El burro trabaja para mí de siempre, ya sabes. Es mi chalán. Ahorita lo tengo ahí grabando en 40 y 20. Qué chingón, qué padre que le hayas dado la oportunidad de que, por lo menos se ponga a trabajar un poquito ahí a cuadro, haciéndole a la mamada, ¿no? Pues sí, güey, pues lo tenía que ayudar, es mi brother de toda la vida. A ver, para los celos, si se pudiera definir, ¿a qué chingada madre se dedica? Porque no pinches mames, eres arroz de todos los moles, cabrón. Pues tengo tres facetas bien marcadas. Ajá. Soy abogado. Ajá. Y litigo algunos asuntos. No mames, que eres abogado y sin chambeas, cabrón. A huevo, güey. ¿Cómo crees que tú vas a estar yendo a los pinches juzgados con los pinches jueces? Ay, papito, pareces nuevo, güey. Si pareces están los pasantes, güey. Uno hace los escritos, los manda con los pasantes. Y a los jueces, se les ve. ¿Y en el careo qué, güey? A los jueces, bueno, en el careo también puedes mandar otro abogado. Pero si se trata de un cliente muy importante, vas. Ajá. ¿Vas? ¿Cómo quién? ¿Nombres? Como el que pague bien, cabrón. ¿Quién es el que mejor te ha pagado? No se dicen los nombres, es sigilo. Ah, te faltan huevos. No, no le 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 faltan huevos para decirle a sus clientes. Porque son clientes fantasmas, él lo dijo. ¿Y por qué no le hiciste el paro al pinche Luis Miguel cuando estaba en pedos de lanas y demás y le tuvieron que estar prestando dinero a otras personas? Pues le hizo el paro a Miguelito Alemán, güey. ¿Qué más querías, cabrón? Pues tú con tu gran conocimiento de abogacía. No, además ese güey traía broncas en el gabacho. Yo no litigo en el gabacho. Ah, tú no. ¿Por qué? No, pues porque no. No soy abogado. Te sale roña. No soy abogado allá, papi. ¿Desde cuándo empezó el rating aquí con el escorpión dorado? Yo soy un dios, cabrón. La verdad es que toda la huela de pendejitos estos de TV Azteca, de Televisa, no tienen ni puta idea de cómo estaba el pedo hasta que se les aparecí y ya se cuadraron todos. ¿Quién es tu dios, palazuelos? No, mames, que más pinche palazuelos. Yo lo veía ahí como se pendejaba al burro al ranking, al pinche travieso arce, a toda la pinche huela de lameculos que tiene. ¿Qué se siente, cabrón, que te estén lamiendo? Ya sé qué se siente, pero tú dime, ¿tú cómo sientes que te estén lamiendo el culo en cada pinche entrevista y en cada pinche presentación? No, pero no me lo lame. ¡Ay, cállate, pinche, cabrón! A ver, cabrón, ¿es cierto? ¿Por qué nunca te has metido en la política? Si estás ahí, no me has... No, mames, ahorita la pinche política está de flojera, güey. Además, este, te matan, güey. Mames, si Sergio Mayer está en la política, él tiene un pinche puesta acá, güey. Bueno, pero en el legislativo no hay tanta bronca. A mí me gustaría si algún día me meto a ser gober, una madre así, ¿no? ¿Diputado? ¿Y por qué no te metes de doctor? ¿De doctor qué? ¿Por qué no te metes de docente? De, pues, sí, pues, pero de... Y en exclusiva, el dios del escorpión es palazuelos. ¿Qué opinas, Andrés, man? Pues mira, que la austeridad republicana es muy buena porque ya estuvo bueno de tanta robadera de los políticos, cabrón. Parecen reyes, güey. La verdad, güey, parecen palazuelos, güey. ¿No quieres competencia, no? Pues no, güey. Y con losones, es probable. Aquí no hay uno. ¿Qué pasó, mi memín pingüín? ¿Cómo está todo? Buenas, saludos. Saludos, cuéntanos. Buenas, mi memín pingüín. ¿Qué traes ahí? Comida. ¿Verdad que es puñal este güey? ¿Cómo no? ¿Quién es el dios? ¡Ah, está, puto! ¿Quién es el dios? ¿Quién es el verdadero dios? ¿Panazuelos o el escorpión? No, palazuelos. ¡Ay, me te rompieron tu madre, güey! ¡Ah, pues sí, güey! ¡El pueblo lo dice! Saluden a su dios. Oye, ¿y ahora como que ya estás tratando de regresar a la actuación o qué pedo? No, mames, güey. Ya, güey, yo te veo ahí en el pinche MTV, televisión para jodidos y escandalosos. No, mames, pinche fenómeno que hicimos, güey. Te voy a ver ya en acaso cogiendo con animales y cosas, güey. 200 millones de personas nos vieron, papito. ¡Uy! Hay minutos que no tengo 200 millones de visitas. Aquí te ven 300, 3 millones y ya dile que ya... ¡No, mames, 20 millones, cabrón! 20 millones y tú te exitas con 200 mil... Pues ahí está, vendes el 10%, pinche corpión, güey. ¿Y cómo chingan estos pendejos? No, mames, güey. Diles una grosería. ¡Cóntalo en V-Box! Diles, diles. Un saludo para mi hermana, ¿qué es tu fan? A ver, dile. Cómpralo en V-Box MX. Saludos a tu hermana, que está bien sabrosa, que es medio piruja, pero la quiero de corazón. ¡Ay, güey, en serio! ¡Ah, porque déjenme decirle! El pinche Palazuelos, así, es tan pinche ambicioso que ya vende hasta saludos. Hazme el puto favor, cabrón. A huevo, güey. Ya uno no le puede pedir un saludo gratis a ningún pinche famoso. Ahora los cobran. Que el pinche Jaime Camil, que el pinche Palazuelos. Ya les tienes que mandar un mensaje y depositarles para que les puedas mandar un mensaje. Si tú cobras también por todo, güey. Yo que te... Mira, que te haya cobrado a ti por esta pinche entrevista y que apenas te alcanzó, cabrón, con cinco millones de dólares, no quiere decir que a todo el mundo les cobre. A la gente pobre no le cobro. Pues si no me hubieras cobrado a mí, güey. Por ejemplo, a Banranking. Al burro. ¿Sí es cierto que vende saludos? Empezamos hace un mes y ya llevo un billete, ¿eh? ¡Ah, chica, chica! O sea, si alguien quiere comprarte un saludo, mira, está, publicidad gratis te va a salir. ¿Dónde lo pide? En bbox.mx. ¡Hijo de tu! ¿Y cuánto cobras tú, güey? 100 dólares. ¿100 dólares? Por un mensajito. Esto también cobras... ¡Uy, cobras igual que Camil! ¿Ah, sí? Es mi brother. ¡Ah, ya! Ahora son amigos. ¡Uy! A mí me dijo que... Claro, muy amigos. Y el papá también. Que te la conduble. Eso dijo Jaime. No te pude haber dicho eso. No te pude haber dicho eso. Claro que sí. Claro que no, papito. A ver, jefe, venga. Venga, venga, venga. Le voy a hacer una pregunta aquí con el escorpión dorado. Es muy seria. ¿Quién dice este güey? Teniente, cualquier pedo, se lo remite a este güey. Dile a este güey quién es tu dios. ¿Él o yo? Kaira. ¡Ay, pincenado! ¡Ay, pincenado! ¡Pinche, tenía culo! ¡Culón! ¡Culito! Teniente, estoy a punto de que se lo lleven con la cajuela. ¿Quién es tu dios, papi? ¿Yo o él? No. Es que me de qué dirá. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, lojete! ¡No, mames! Teniente, venga, 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 venga. Ahorita cualquier pinche pedo, el radio, me lo encajuelan este güey ya, ¿eh? Me le quitan la máscara y lo vamos a arrapar. ¿Qué pasó, mi teniente 777? ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¡Azones, jefe! ¿Quién es tu dios, el escorpión o Palazuelos? ¿Quién es tu dios? ¿Quién es tu dios, güey? Contesta, pendejo. 50-50. ¡No, Maxita, tu madre! ¿Qué te falta, güey? Ya no preguntes del dios, güey, porque ya vas a salir deprimido, güey. Te vas a querer este... Tú eres un güey... ¿Qué me falta? ¿Ser gobernador de Quintana Roo? ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Quiero ser, Roberto Palazuelos, gobernador de Quintana Roo, que porque todas son abuelas de pendejos. ¡Ay, no es cierto! ¡Eso, hijo! ¡Qué cabrón eres, güey! ¿Sí quieres ser gobernador? ¿Estás de mamán? Algún día a lo mejor sí, pero ya más rucón, güey. Ahorita me da hueva. ¿Más rucón? ¿No me vas a morir, cabrón? ¿Quieres regresar a ser actor y te vas a MTV? ¡No mames! Mejor escúpete a ti mismo. Ya nos fuimos a Netflix, papito. Ah, ya te... Estamos ahí y luego nos fuimos a Netflix. ¿Ah, y qué va a haber? Pues es la primera vez que le compran un producto a MTV en la historia. ¿No la has visto Palazuelos, mi rey, en Netflix? Los Netflix de mierda. Pues, güey, ¿no tienes Netflix, pinche escorpión, güey? Pues no, cabrón. Yo veo cosas de arte, no pendejadas. ¿Y tu Acapulco de tu corazón? ¿Qué pedo? Yo tengo siete casas, papito. ¿Y luego? Pues me doy el rol en todas. ¿Cuáles son siete casas en diferentes ciudades? La próxima vez vamos a dar un rol no en tu pinche coche. Lo vamos a ir a dar en mi Hawker 800, papito. ¡Ay, disculpe, señor Hawker! Te voy a llevar a Acapulco haciendo tu pinche programa para que revientes el rating. Para que pases de 20 a 200, mi rey. ¡No mames, güey! ¿Ya olvidaste Acapulco de tu corazón? No, no, no. ¿Ya se te olvidó el baby-oh donde vomitabas cada fin de semana? No, no, no. ¿Cómo se me va a olvidar, güey? No, es mi tierra, cabrón. Voy seguido, ¿eh? ¿Y entonces por qué ya te la pasas en Cancún, Quintana Roo? No, voy mucho a Acapulco también. ¿Y a Miami? Voy mucho a Acapulco también. ¿Qué te gusta? ¿Cuál te gusta más? Me gustan todos igual. No, no. Uno que digas así. Ah, me tengo que ir a... Bueno, yo me quedo con tu loom, la verdad. ¡El exocida! Roberto Palacios dice que le caga a Miami y Acapulco y que se puede ir a chingar a su madre. Eso es cabrón, güey. Vas a destrozar, güey. A ver. Una pregunta, a ver, hermano. ¿Quién es tu dios? ¿Yo o el escorpión? ¡No, pinche, no mames, güey! Que te están amenazando con una pistola, cabrón. ¿Quién es tu dios? ¿Palazuelos o el escorpión? Palazuelos. Güey, no mames. Ya ni preguntes, cabrón. No, 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 no. Y estás nomás... Mira, güey. Ya te diste cuenta, soy una pinche trellota, güey. Tres snipers por todas partes, cabrón. Amigos, ¿cuáles snipers, güey? Soy una pinche superstar, cabrón. Pinche balón, no mames. Estás opacado, pinche escorpión, güey. Vales pito, cabrón. A ver, ¿hoy cuántos gentes nos están viendo? Se dice gente en primera. Gentes. ¿Cuánta gente nos ve? Nos van a ver millones, cabrón. ¿Cuántos millones, papi? ¿Cuántos quieres? Pues unos 200, güey. Más de los que hiciste en la otra pinche entrevistita. Unos 200, güey. Unos 200 para que te suba el red. 200 millones. Ya estás, papá. Ya no le preguntes del Dios porque ya subo, güey. Te emputas tú primero de las cosas y ya después las tomas por el lado amable. Yo te he visto como que de repente estás encabronado por algo y después ya dices ya... Sí, me caliento, me caliento. ¿Te calientes ardido? No, pues sí me caliento, güey, la verdad. Siempre desde chavillo me calentaba, tiraba el descontón o una madre así. Pero ya luego me he ido controlando. Ya me acordé de cómo tu verdadera personalidad Netflix me lo dijo. ¿Qué te dijo? Pues la serie de Luis Miguel me dijo que eras culero, güey. ¿Es cierto que si eras bien culero? No mames, güey. Sí, ese güey me dijo que yo le había ido a decir a él que la estaba engañando Mariana con el negro. Y yo ni fui a la pinche boda, güey. Y ya me colgaron ahí, me insultaron 500 personas. Pinche chismoso. La madre, güey. Güey, acabo de ver a tu vieja muy solita platicando con el moro, güey. Yo creo que no se despidieron tan bien la última vez. ¿Cómo está? Allá afuera del baño. Pues qué tiene, güey. A ver, si hubiera sido cierto, pues eso es lo que le dices a tus amigos. Yo cuando veo que a un amigo lo están corneando, yo voy con mi compadre y le digo, cabrón, te están pedaleando la bici, ¿qué pedo? Esa es ética de amigos. Correcto, no, pero no fue cierto, güey. Sí se la pedalearon, pero yo no vi. Esa fue la diferencia. ¿Quién era asistente de aquí, Luis Miguel, tuyo o tuyo de Luis Miguel? No, ninguno de los dos. Éramos vecinos. ¿Y el burro Barnacking de quién era asistente? Ese sí era asistente de los dos. Ah, de los dos. Sí, de los dos. ¿Cómo te dicen tus amigos, pala? Me dicen señor. Ah, chingate. A huevo, güey. Ah, huevo. ¿Sabes cómo me dice mi familia? ¿Cómo? Me dicen Dios. Abusado, hijo de la chingada, porque ahorita te encajuelamos, cabrón. Es como el catinflas, cabrón. Ahí traigo las dos pinches motos y dos pinches patrullas atrás de ti. Yo nada más hago así, mira, la pinche señal, les dije. Le digo, espérate, güey. No sabía, pinche, no. Espérate, es que esta chingadera, güey. Ya, señor, son de los nuevos, señor. No mames, a mí se ha caminado. Usted se quedó en su busco a cocheca y sí, güey. Teniente, si hago así, me lo encajuelan en el alto al cabrón. Y lo desenmascaran. Y va a ser una pinche contra la cabellera, güey. Máscara contra cabellera. ¿Cuántos hijos tienes, Palacios? Tengo uno. ¿Cuántos hijos? Uno no más. Tiene 15. ¿Niño o niña? Niño. ¿Y qué? ¿También lo estás haciendo acá, pinche mi rey, o qué? No, es un tipazo ese cabrón, eh. Ese tiene su propia personalidad. Me manda la burger. No quiere ser actor. ¿Le caes mal? No, no le caigo mal, pero... No te sentía, papá, no mames, güey. Pero sí dice, ay, papá, ya, güey. Ya, deja de decir, mamá, papá, no mames. ¿Cómo te fuiste a subir ahí con el pinche escorpión? No chingues, cabrón. ¿Alguna vez has estado en cine o no? ¿Cómo en cine, güey? O sea, esas películas. Cabrón, he recibido premios de cine. Tengo La Diosa de Plata. No mames, que te eres una diosa de plata. ¡A huevo, güey! Te mando la pinche foto al rato, güey. ¿Cuál fue el mejor patrocinador o qué, güey? Dimensiones Ocultas, no seas mamón, por revelación del cine en 1990. No, en serio, güey. No mames. Chécalo, métete a la lista, güey. No, qué chingón, güey. Están publicadas. Me da gusto que en 30 años ya tengas... ¡Oh! ¡Qué premio! ¿Cuántos hoteles tienes? Tengo cuatro. ¿Cuatro? ¿En dónde? Y voy por el quinto. ¿En dónde los tienes? En Tulum. El Diamante K, el Ajao, Ganesh. ¿Cuánto pesa una habitación? No te alcanza, no te alcanza. Ay, por favor, cabrón, ¿cuál tienes? No, además ahí somos racistas, no nos recibimos enmascarados. Pero yo voy a hacer la excepción contigo. ¡Hombre! Y te voy a dar una pinche cortesía. A ver, te informo que ahorita... Mira, nada más porque eres... En el Diamante K. Eres moreno, güey. Nada más por eso no te dicen White Mexican. Pero no soy moreno, soy bronceado. Hay una gran diferencia, no mames. Tu morenesis es por elección, ¿no? Pues, papito, güey. Eres prieto, Guanabi. No mames, se ve que me paseo. ¿Eh? Mándale un saludo al pinche videgaray. ¿A quién, Eduardo? Mándale un saludo. ¿Al pinche videgaray? Sí, mándale. Ah, otra polémica con el videgaray. Se odia. No, no lo odio, pero ya que le baje. Ya le va a bajar. ¿Qué te hizo el pendejo? Se pasa. Me quiere agarrar de encarguito. Pero ya, ya estuvo. ¡Enexclusiva! Este es el palazuelos que me dejarán. Se la pela y que es un pendejo. No es cierto, no es cierto. Que me la pela así, pero pendejo no es. ¿Estás bien pinche rayadote con el rating aquí conmigo, no, cabrón? Yo dándome el pinche baño de pueblo aquí con estos pinches chalanes estos. Ya quisieras, cabrón. Sin cubrebocas. Te habían dado tanta fama, cabrón. Te andan siguiendo, cabrón. A mí me cuida más gente que el presidente, cabrón. Eso sí lo dudo. En el 2001 me quisieron asaltar allá por la Miguel Hidalgo. Y pues les dimos para sus tunas. ¿Les dieron fuego? Pues sí. ¿Repelieron el ataque? Poquito. Poquito. Un poquito. Un poquito nomás. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué eres una figura tan pública? No, sí fue una balacera fuerte, eh. Y que tienes maro. Y que tienes... Estás expuesto a muchos, muchas pinches envidias. Pues sí. ¿Has tenido experiencias culeras? Pues sí, siempre hay gente ahí que te quiere tirar mala onda. Pero pues no, mira. Hay que traer gente que te calme las broncas, no que los prenda más, güey. Si yo luego... ¡Órale, güey! Ya se nos aventó uno. Dije, cabrón. Ya se aventó uno al techo, güey. Yo creo que la peor bronca que he tenido en mi vida fue la bronca que me aventé, este... Cuando me quiso quitar mi hotel Felipe Calderón muy injustamente y le gané el juicio. Yo creo que he sido la peor bronca que he tenido, ¿no? Con una gente de ese nivel, ¿no? Con la zona de espejista, cabrón. Ahorita ya... Odias a la feñita. A ver si tu vas a caerga del dios, güey. Que te humillen, güey, ahorita. No, vámonos, cabrón. Ya ni quieres abrirle, güey. Ese traigo... Sí, pero es que... Lo demás los pinches amenazas a lo que... Mira, ahí te va, güey. A ver, hijos de la chingada. ¿Quién es su dios, cabrón? El escorpión. ¡Ay, ya de cabrón! Estos, güey, están pagados, cabrón. vamos a ver con quién se cuadra el de la bancaria industrial este la de verdad una feria jefe a ver una pregunta le vamos a hacer la pregunta quién es tu dios palazuelos o el escorpión lo han mandado a la burger todo hasta la bancaria industrial es una serie que voy a empezar a hacer y te doy la exclusiva a ti a ver viene después de 40 y 20 y es con gustavo losa y vamos por comedy central es una serie el reality mío se va a hacer el año que entra porque ahorita con lo del cob y ya no se pudo además ya es mucho rating güey claro también debes dejar comer a los demás no mira no todo lo que brilla es oro güey a veces soy yo papito hermanito cómo estás te queremos hacer una pregunta porque hay una pregunta a ver quién es tu dios ay no le hagas así le está ofreciendo billete quién es tu dios el escorpión o palazuelos dime la verdad por historial palazuelos chica tu madre no mames güey quítate la pinche verga de la boca cabrón y después contestas estás ardido porque te despedazado nunca te habían hecho pedazos así hasta tus pinches chalanes se están burlando de ti se están burlando por nervios porque los tienes amenazados listo pinche robert palazuelos de mierda por fin no eres este brillaste culero por fin no eres pinche famoso cabrón ya hasta que se te hizo oye ponle mi instagram ahí para que suban los instagrams cuáles son tus redes sociales güey para que te vayas roberto palazuelos badeaux para que lo pongan ahí por favor güey si no no vuelvo a darte una pinche entrevista roberto palazuelos baboso badeaux papito no que parle vous français tu parle vous français monsieur badeaux que sabes qué quiere decir en francés baboso no entonces quiere gran semental gracias papi habla francés güey señor policía señorita bájale tenemos una pregunta baje su vidrio ¿quién es el dios? Roberto Palazuelos o el escorpión dorado escorpión dorado palazuelos pinche policía verdida cabrón no mames güey ya güey ya pinche escorpión ya has tocado tres corporaciones güey la bancaria industrial la del distrito la del estado la guardia nacional todas palazuelos a ver pues pásame ya la clave cabrón para que cuando me paran llegue a 32 12 o el que mira la clave es ajá que nazcas en mi fecha de nacimiento güey ¿cuándo? ¿1935 o qué? ¿qué pasó güey? 31 de enero del 2002 ah 31 ¿no tienes peluche en la estuche? no papi pero acá abajo si quieres peluchazo o qué jefe jefasazo ¿cómo está? ¿ya vi con quién vengo este culero? a ver le voy a hacer una pregunta y tiene que contestar no le des no le ofrezco a ver vengan cabrones ¿quién es el dios? ¿quién es? ¿quién es el dios? ¿palazuelos o el escorpión? palazuelos ay hijo de ese pinche madre cabrón ¿quién es el dios? ni porque trae pistola pinche falta de huevos grítenlo pinches escortas de mierda chiquenla su puta madre güey mañana son coroneles ascendidos todos ya güey ya no preguntes güey ya me está dando pena güey vas a tener que editar el pinche programa güey porque ya todo tu pichos tus pich fans ya se dieron cuenta que eres buena pacotilla güey jefe este güey no paga ni le dé a ver cabrón que se vea a este güey sí dale un billete para que diga que tú güey que que cóntalo antes para que diga que tú güey por favor güey le van a dar una feria jefe tiene que contestar algo venga 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 dale un quinientón güey si no no va a decir quién es el dios del internet quién es el dios del mundo entero roberto palazuelos venga roberto palazuelos o el escorpión dorado el escorpión dorado a ver güey le dio quinientos sincero hijo de su puta madre güey tan mames así quiebro yo sinceridad cabrón con un pinche quinientón güey así es como lo hiciste en todas partes pendejo aquí en exclusiva el escorpión da quinientón para el peto rating no mames le diste un quinientón chepalazuelos ya me enseñó güey porque yo vi que te iba a mandar a la burga que dio el de cien ya con el de quinientón dijo el escorpión dorado nos despedimos con el grito de guerra que dice metro sexual escorpión dorado peluche en el estuche peluche en el estuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!